Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Samsung el modelo es el J3 Prime, para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero van a descargar una aplicación que les voy a dejar debajo del video en la descripción y una vez que la descarguen la van a guardar a una memoria micro SD como esta y se la ponen a su teléfono, enseguida se van a conectar a una red wifi, como ven yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y en esta ventana principal vamos a hacer lo siguiente, van a tocar tres veces de forma rápida el botón de home esto para activar el tollback, aquí vamos a dibujar una L y tocamos en configuración de tollback un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción, aquí estando aquí vamos a oprimir nuevamente tres toques rápidos al botón de home para desactivar tollback, así, estando aquí bajamos hasta abajo, entramos a ayuda y comentarios acerca de la accesibilidad mejorada para Android bajamos un poquito, vamos a tocar exactamente en el icono de YouTube, en el logo vamos a tocar los tres puntitos le ponemos, le ponemos compartir, tocamos los tres puntitos le ponemos, por ahora no, en la parte de abajo estando aquí vamos a desplazar sin soltar vamos a jalar hacia abajo sin soltar y vamos a tocar aquí el monito y vamos a tocar términos de ayuda y política de privacidad seleccionamos Chrome aceptar aceptar y continuar siguiente, no gracias y aquí en la parte de arriba tocamos en la barra de direcciones y vamos a escribir www.goble.com aquí ya me lo marcó lo tocamos para que abra y aquí en la barra de búsqueda tocamos y vamos a instalar una aplicación que se llama SIDEBAR SIDEBAR LIT tocamos esta aplicación la bajamos de esta página web UTUNDOM aquí tocamos última versión descargar continuar permitir aceptar y la descarga ya se está iniciando no la vemos pero ya se está descargando una vez aquí le tocamos en abrir programa de instalación del paquete lo seleccionamos le damos a aceptar nos vamos a configuración activamos orígenes desconocidos despunteamos esta también de una vez le damos a aceptar le damos a instalar esta aplicación la vamos a abrir le damos a OK aquí vamos a tocar en la parte izquierda vamos a deslizar hacia un lado nos aparece esa barra tocamos el signo de más vamos a agregar una aplicación que vamos a ocupar archivos tocamos el engrane le damos DEMIS bajamos un poquito bloqueo y seguridad bajamos hasta abajo otros ajustes de seguridad bajamos administración del equipo dispositivo vamos a desactivar esta herramienta muy importante si no, no, no va a funcionar nos regresamos nos regresamos a otro grado y aquí estando aquí en ajustes entramos a aplicaciones aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo servicios de Google Play vamos a desactivarlo así debe de quedar nos regresamos nos regresamos estando aquí desplazamos hacia un lado tocamos el icono de mis archivos y vamos a ejecutar o a instalar la aplicación que supuestamente ustedes descargaron está en la tarjeta de memoria micro SD que es la segunda en mi caso yo la tengo aquí ustedes van a ubicarla donde la guardaron vamos a instalarla y la vamos a abrir tocamos en búsqueda de Gole y Gole Now cuentas y privacidad cuenta Gole punteamos aquí el circulito aquí vamos a meterle o a ingresarle cualquier cuenta de correo de Gmail junto con tu y su contraseña yo pondré la mía ustedes pueden poner cualquiera puesto el correo y la contraseña le damos siguiente bajamos le damos a aceptar y aquí nos va a marcar un error eso indica que ya la cuenta de Gmail ya se agregó aquí está el error muy bien nos regresamos estando aquí desplazamos a su lado nos vamos nuevamente a la tuerca muy importante este paso nos vamos a aplicaciones bajamos hasta abajo y la aplicación que habíamos inhabilitado la vamos a volver a activar hecho esto tocamos el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono una vez aquí le damos iniciar le damos siguiente siguiente aceptamos los términos y condiciones de la licencia cuenta agregada le damos siguiente aquí le ponemos ahora ahora no bajamos hasta abajo omitir omitir bajamos finalizar aceptar ahora no aquí le ponemos next net decline y como ven ya logramos acceder aquí nos vamos a menú nos vamos a ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono aquí está el modelo y la versión de android bajamos hasta abajo restablecer restablecer valores predeterminados bajamos restablecer eliminar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando completamente limpio sin bloqueos bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima mínima no